¡Uy! ¡Está llorando! ¿Quién llora? Liz, Liz, Liz. ¿Qué es eso? Espera a ti. Está allá al fondo. Está allá al fondo. Tengo miedo a acercarme. Liz, es una mujer de negro. Mira, el vestido, cómo le brilla. Pero no se le ve nada de cara. No se le ve nada de cara y viene sobre nosotros. Allí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me quiero acercar más. No le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. A ver. No le entiendo, Liz. Que si se le ve toda la cara blanca, mi gente. ¿Eh? Si me acerco, me hará daño. La cara no le entiendo. Si me acerco, me hace daño. No somos personas de malas intenciones. Y ahí la agarramos ahorita. A ver. ¿Eh? ¿Quieres acercarte? Mira, acércate. Es que quiero ver qué es lo que dice. Mira, mira, mira. Eso fue como un animal. ¿Eh? Eso fue como un animal. Está llorando alguien. Está llorando alguien, gente. ¡Uy! ¿Quién llora? Amigos, amigos, ayúdenme a compartir, mi gente. Ayúdenme a compartir, Raz. Ayúdenme a compartir, gente. Ayúdenme a compartir. Está llorando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Escucha, Liz. Escucha, escucha, escucha. Sí, estoy escuchando. No, 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 no. A ver, a ver. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Amigos, amigos. No manches. A ver, a ver, a ver. Se escuchó clarito. Es hoy. Hoy. ¿Están arrasando algo? Hoy. Se escucha que arrasan algo, payaso. Golpean. Golpean una tumba. Hoy. Ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. Amigos. Están golpeando un ataúd, mi gente. Están golpeando una tumba. Ayúdenme. ¿Ocupa ayuda? Sí, Liz. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Hay alguien? ¿Eh? 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 A ver, gente. Ayúdenme a compartir, mi gente. de todo está la pantalla de TikTok, mi gente. Hoy, 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 hoy. ¿Se escucha una mujer? ¿Se escucha una mujer? ¿Fue puente, mano? Hoy. Payaso, payaso, payaso. Se vio la cara. Se vio la cara. A ver. ¿En la puerta? En la puerta. Está alguien parado. No, manches. Se vio la puerta. Ahí. Se vio alguien. A ver, a ver, a ver. No, manches. Ahora, pie chinita, payaso. Ven, 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 ven. Ay. Eh, amigos, amigos. Ay, payaso. Allí está alguien parado. Desde que entramos yo te dije que se siente como muy pesado aquí. Ay, Dios mío. ¡Uy! ¡Uy! Espérame, Liz. Ven, 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 ven. No, no, no hay que separarnos. ¿Eh? No hay que separarnos. Amigos, este cementerio está oscurísimo, mi gente. Es una vez que vengo aquí y se siente muy pesada la vibra. Ay, Dios mío. ¡Hola! ¿Vos sabes que me fijé? No sé tú, pero ahorita veníamos caminando, payaso. Muchas tumbas. Muchas tumbas son de niños. Dios, ¿sí te fijaste en eso? Sí, son de pequeñitos. Son de pequeños. No sé si por eso se sienta así. No hay que separarnos. Oye, como que quieren abrir una tumba. ¿Hoy? Buenas noches. No somos tres semanas, solamente estamos hoy. Oye, aquí. Aquí, aquí están arrasando. En esa tumba, en esa tumba. Oye, oye, oye. En esa tumba. Oye. ¿Buenas? Ten cuidado con las arañas, payaso. Muchas arañas. Amigos, amigos. Oye, ayúdeme. ¿Quién es? Ay, pegana, es un payaso. ¿Qué pasó? ¿Está alguien aquí abajo? Se escuchó la respiración aquí, payaso. ¿Está alguien aquí abajo de esa tumba? Por favor. Oye, por favor. Payaso. Te cuidado con las arañas, payaso. Oye. Te lo juro que está... Amigos, todo está... Ayúdenme a compartir, mi gente. Está alguien aquí abajo. Payaso. Payaso, ¿qué pasó atrás de mí? ¿Qué pasó? ¿Cómo ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios está de María. Llena de desgracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora hay una hora de nuestra muerte, amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Entramos pidiendo permiso. No venimos a perturbar a nadie. A ninguna alma en pena que esté vagando aquí. Llegamos sin nada ¡Uy! Está llorando ¿Quién llora? Liz, Liz, Liz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, payaso? Ay, Dios mío Mira Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Salió de la tumba esa Salió de esta tumba, mira Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Liz, 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 Liz Vente, 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 vente No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos de todo el mal Salió de la tumba Salió de la tumba esa que está ahí, mira De esa tumba salió Mira, ¿qué es eso? Mira, payaso, mira, mira, mira Salió de esa tumba, mi gente Yo también vi que salga de la tumba, payaso De repente Ahí viene con nosotros Amigos, de repente salió, miren Mira, mira Es una mujer Una mujer con un vestido largo, Liz Pasa como parece como si fuera de novia Pero esto, está todo oscuro ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Dime ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No manches Yo la vi, yo la vi que Yo Yo la vi que Yo la vi que salió de la tumba esa ¿Eh? ¿Será una bruja? A ver, ustedes digan ¿Qué será, mi gente? Pero salió de una tumba A ver, una tumba abierta Que está ahí Pero es que salió de la nada Salió de la nada, payaso A ver, mi gente Todos, compartir, mi gente Ay ¿Qué fue eso? Se movió una tumba ¿Qué fue eso? Ay Mira ¡Ay, payaso, no manches! Ahora está por acá No manches, mira, mira, mira Mira, mira, Dios mío ¿Qué movió? ¿Cómo se movió tan rápido, Liz? ¿Cómo se movió tan rápido? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestra sofea También como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libran de todo el mal Se nos quedó viendo Se nos quedó viendo, Liz Nos, nos serán dos Nos serán dos, nos serán dos Amigos Nos serán dos, Liz Espérame Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, cabrón Uy, 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 uy Amigos, amigos ¿Cómo es eso? Eh Han de ser Dolis Ahorita voy a ir a la tumba De aquí salió, miren De esta tumba salió Eh Es muy largo Mira, mira, payaso, mira, mira No será una persona que Mira, mira, mira Está ahí al fondo Tengo miedo a acercarme Liz Es una mujer de negro Mira El vestido, cómo le brilla Pero no trae No se le ve nada de cara No se le ve nada de cara Y viene sobre nosotros Viene caminando Viene caminando Vente, 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 vente Hay que salir, Liz Hay que salir Amigos, amigos Eh Hay que salir, mi gente Todo Amigos Mira, ya no está Ya no está, payaso Se desapareció, Liz Amigos Se desapareció Amigos Amigos, ayúdenme a compartir, mi gente Venía con nosotros Venía con nosotros Y ya no está Se desapareció Pero venía con nosotros Ay, cabrón Se desapareció No puede ser Que nos diga la gente que es ¿Quién eres? Que nos diga la gente que es Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros a su reino Hágase tu voluntad A la tierra Como en el cielo Ay, ayuda Aquí estaba parada Miren El mismo llanto El mismo llanto ¿Quién eres? Amigos Aquí desapareció Miren Aquí estaba parada Venía sobre nosotros Venía sobre nosotros Venía sobre nosotros Ay, cabrón ¿Quién es? ¿Eh? Ven, Liz, ven Amigos, amigos Miren El panteón Está Casi abandonado, gente Miren Aquí abrieron Los ataúdes Las tumbas, Liz Mira, payaso ¿Qué pasó? ¡Uy! Se escuchó un suspiro Se escuchó un suspiro ¡Mira, payaso! ¡Ahí está! Ay, Dios Ay, Dios ¿A quién la tenemos Enfrente de nosotros? Ay, Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo ¡Uy! Danos a nuestro pante Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos y guárdanos del mal ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, ve Fíjate quién es, Liz Amigos Aquí la tenemos Enfrente Aquí la tenemos Enfrente, gente ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Aquí la tenemos Enfrente Aquí la... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Es usted quien está llorando? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Uy ¿Qué dice? ¡Cecilia! Hijo, Cecilia Clarito, se escuchó ¿Qué dijo Cecilia? ¿Quién es Cecilia? Ayúdame ¿Se escuchó clarito ¿Qué dijo Cecilia? Ayúdame Se le escuchó la voz Dile que... Dile que... Dile que por qué Copa ayuda, Liz ¿Por qué necesitas ayuda? Mira Se levantó Se levantó payaso ¿Por qué no nos basta su cara? ¡Señora Cecilia! ¡Eres tú, Cecilia! Dice la gente ¿Quién es la dama de negro? ¿O la santa muerte? Dice que sí Dijo que sí Le preguntó que sí A Cecilia Dijo sí ¿Qué hace aquí? Anda penando ¿Es usted algo malo? Cecilia ¿Usted anda penando? Ay, pues ya se desapareció Se desapareció Mi gente No manches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no manches No hay eso Aquí está Aquí está Liz No manches Me espantaste ¿La viste? ¿La viste? Sí Desapareció Desapareció Liz Dice la gente Ahí está Ahí está Ahí está Enfrente Mira Ahí está Payaso Qué rápido se mueve Mira, mira, mira Miren Qué rápido se mueve Liz Ay, Dios No, no, no Señora 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 Payaso, se le ve la cara Bien rara Se le ve la cara rara Payaso Mira la cara Acérquete Liz Acérquete, acérquete Acérquete ¿Qué traje en las manos? Se le ve algo blanco Acérquete, acérquete ¿Qué es eso blanco? Dios mío La cara La cara como calavera Se le ve la cara blanca La cara como calavera Liz Mira, 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 mira Si se le ve la cara blanca Amigos Dice la gente que es la dama de negro Payaso Sí, es la dama de negro Alguien, alguien, alguien No manches, no manches Ay Amigo Ay, Dios ¿Qué hacemos? No sé Payaso Ay, Dios mío No manches ¿Qué querrá, payaso? ¿Qué querrá? Fíjate Por ahí por la esquinita, güey Ahí por la esquinita, Liz Pues es que no hay A ver, espera ¡Cecilia! Por esa esquinita ¡Cecilia! Aquí No se ve nada ¿No está ahí? No se ve Anda un perro con ella Ay, eso tengo miedo Ay, Dios Anda un perro con ella Dios mío, hasta tengo miedo de acercarme ¿Eh? Ay, estaba parada aquí Mira cómo desaparece Ay, Dios mío Es una sensación como muy rara ¿Cómo desaparece? Dios Ay Se petó la tumba ¿Qué fue eso? Se escuchó como que abrieron, ¿verdad? Sí Cecilia ¿Es usted? Hijo Se escuchó como que abrieron ¿La viste? Ay, Dios Dios mío Se me está secando la boca, eh Dios mío Payaso Acá está Acá, por adentro Acá, payaso Acá A ver Ay, Dios mío Ay, me estoy poniendo nerviosa Cecilia Hoy Se está escuchando que llora Ay, Dios mío No mancha Dice la gente Mucha gente dice que es la santa, payaso Mucha gente dice que es la santa Ay, Dios mío Uy, chistearon Chistearon, payaso Sí, ¿verdad? A ver Tenés Mira ¿Cómo que hacen rituales, eh? Sí Dios mío Tengo miedo Tengo miedo, gente ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Vente, vente A ver, mi raza En las tumbas abiertas Oye ¿Cómo están llorando? Están llorando Cabeza, es el mismo llanto Es el mismo llanto El mismo llanto Es el mismo llanto, Liz Cecilia Dice la Uy, está llorando Cecilia, eres la santa ¿Eres la santa o eres la dama de negro? Vente Ha de ser la dama de negro Ay Ahí está, Liz Ahí está Ahí está Espérame La cara Ahí está, atrás de la tumba esa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestra paz de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos y guárdanos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vida Entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ay, Dios mío Mamá Mira, mira Me hizo para la vida Oye Estoy poniendo todo el son Está hablando, payaso Está hablando Eres mala Oye Dice que no ¿Que no? Dice que no ¿Qué necesitas? No es que te tengamos miedo Pero es algo Algo, algo raro para nosotros ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Nos harás daño? Dice que no Dice que no Eso es señal que quiere Que ya no pasemos para allá No, pero Le pregunté ¿Nos harás daño? Y dijo no Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Tú sabes, tú sabes No manches ¿Eres la santa? Hoy, hoy más perritos Más perritos Dijo que no Se escuchó que dijo no Hoy No Espérame Estaría bien Algo trae Algo trae Mira Algo trae El payaso se le ve la cara La cara, miren La cara, la cara La cara, la cara ¿Qué hacemos, Liz? Estoy Dios mío ¿Qué hacemos? Ahí está Ahí está parada A ver Mira, ahí está parada Mira, mira ¿Ya estás viendo? ¿Eres mala? No Dice que no No, no es una señal Ay, Dios mío La sangre de Cristo Tiene poder ¿Qué está haciendo aquí? Pues ella falleció ¿Usted ya falleció? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Ay, Dios mío ¿Qué dice? No lo escucho Algo está diciendo ¿Qué dice? No, no entiendo Pero no me quiero acercar A ver, payaso Pregúntale Se le escucha la voz Como muy despacio Mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me quiero acercar más No le entiendo No le entiendo No le entiendo A ver No le entiendo, Liz Que si se le ve Toda la cara blanca Mi gente ¿Eh? Si me acerco Me hará daño Ay, cara No le entiendo Si me acerco Me hace daño No somos personas De malas intenciones Y ahí la agarramos A ver ¿Eh? ¿Quieres acercarte? Mira, acércate Es que quiero ver ¿Qué es lo que dice? Mira, mira, mira Acércate, acércate Ahí va, Liz, gente Escuchen Escuchen, escuchen Escuchen lo que dice ¿Está rezando? ¿El payaso está rezando? No, no, no Ay, payaso, por eso Escuchen Sí, sí Por ustedes ¿Está rezando por nosotros? ¿Por qué fue nosotros? Ahí sigue Ahí sigue Parada ¿Por ustedes, hijo? ¿Por ustedes? ¿Está rezando? ¿Por qué fue nosotros? ¿Por qué rezamos nosotros? ¿Hay alguna manera De que te podamos ayudar? ¿Qué te dice, Liz? ¿Qué te dice? Vea, gente Es un alma en pena, gente Sin que la Santa Muerte O la O la Dama de Negro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no te acerques, Liz No te acerques Yo también tengo miedo De acercarme, Liz De lejos, Liz Si algo pasa, corre No, no, no Pero que te lo pidas de ahí Y se lo hacemos Que te lo pidas de ahí Y se lo hacemos, Liz Ay, cabrón, amigos Bien, bien Mira ¿Para dónde se fue? Payaso, desapareció ¡Neta! Desapareció, payaso En mis ojos Desapareció, payaso Me estaba diciendo Me estaba diciendo Que me acercara Que me quiere pedir un favor Y de repente Y de repente desapareció A ver, vente, vente Ay, Dios Ay, Dios Dios mío Esto Esto es algo muy raro Esto es algo muy raro Desapareció en mis ojos, payaso Pero me está pidiendo un favor ¿Qué te pidió? Solamente me decía Que me acercara Que ocupa un favor Dios Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, allá ¿Qué favor necesitas? Te estoy sintiendo que estás aquí ¿Qué ocupas? Sí Pero pasó un carro Sí Ah, bien Vamos a Ven 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 ¿Qué pasó? Ven, porque pasó un carro Amigos La verdad que Este cementerio Sí está peligroso Allá va Allá va Allá va Vamos a ver ¿Qué es eso? No, payaso ¿Eh? No, 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 no Se quedó parado ¿Viste? Se quedó parado el carro ¿Ya viste? Mi gente se quedó parado el carro Mira, mira Mira, mira ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío ¿La viste? Se quedó parado ¿Cómo no? Si te quedó parado el carro Sí Se quedó parado el carro